Ante jueces y magistrados de todo el país, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, les dijo que tienen la obligación de anteponer la ley a sus convicciones personales y hacer cumplir y respetar la Constitución y los derechos para todos los que habitan en México. Lo anterior en la inauguración de la decimoprimera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que se realizó en Juriquilla, El juez debe ser garante de que su propia conducta, tanto dentro como fuera de los tribunales, se mantenga de tal modo que con ello se garantice la confianza del pueblo en la institución. Los jueces tenemos que ganarnos día a día la legitimación de nuestra actuación. La integridad del juez es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. Por eso, debe asegurarse de que su vida cotidiana genere respetabilidad. Durante los trabajos de la Asamblea se realizaron seis mesas temáticas para analizar el papel del Poder Judicial como garante de la Constitución, igualdad de género, justicia restaurativa, justicia cotidiana, entre otros. Caben todas las reflexiones en torno a los retos que ha tenido la implementación del nuevo sistema penal, así como los desafíos por venir, tanto en la propia materia como en todas aquellas en que se ha implementado un modelo similar. El nuevo sistema penal no es sólo un logro de las leyes, no es sólo un cambio en el sistema judicial, ni tampoco se limita a una manera diferente de hacer justicia. Es el cumplimiento por parte del Estado a las exigencias del pueblo. El ministro presidente informó de los avances en la interconexión tecnológica con los tribunales superiores de justicia, fiscales y administrativos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con lo que suman 22 convenios signados en la materia. De esta manera hizo lo propio con el Estado de Querétaro, el primero en unirse a esta herramienta para agilizar el juicio de amparo en línea. Esta plataforma coloca a nuestro país a la vanguardia mundial en materia de sistemas de gestión jurisdiccional, con la que se intercomunican, interconectan e interactúan los poderes judiciales y las autoridades. Así, hemos comenzado una nueva era de cooperación entre instituciones y se da el primer gran paso para un mejor futuro, a replantear cómo el Código Supremo, con una fuerza renovadora y en la conciencia de cada mexicano, debe consolidarse como la herramienta fundamental de nuestra convivencia y también como un instrumento vigente y toral para el bien común. Son retos de la Judicatura Nacional, son desafíos compartidos por quienes ocupamos esferas de responsabilidad gubernamental. Tras un día de reflexiones e ideas entre los juzgadores, se destacó el hecho de que todas las propuestas se retomarán en una agenda de trabajo para los próximos meses. Fue el ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien clausuró la Asamblea. No debemos perder de vista que en las manos de los juzgadores de este país está en gran medida la estabilidad y la paz de nuestra nación. Estoy convencido de que nuestra principal aportación a la sociedad es ser un factor primordial de convivencia armónica, una paz necesaria para crecer como sociedad, para fortalecer a nuestro México, para respetarnos y respetar el derecho a los demás, porque en eso va de por medio nuestro futuro. También asistió la ministra Margarita Luna Ramos, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, entre otros. Canal Judicial, Marta Rodríguez.